Dime la antigua historia del celestial favor de Cristo y de su gloria de Cristo y de su amor, dime la coña en esta con toda candidez, porque es mi mente flaca y añe la sensidez. Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su gloria. Dime la dulce historia con tono claro y fiel, lloró Jesús y salvo, tú puedes ser por él. Dime la historia cuando me oprima la aflicción y quieras tú a mi alma brindar consolación. Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria, háblame de la gloria de Cristo y de su gloria. Dime la antigua historia, cántame la gloria de Cristo y de su gloria. Dime la gloria de Cristo y de su gloria de Cristo y de su gloria. Dime la gloria de Cristo y de su gloria. Dime la gloria de Cristo y de su gloria. Dime la gloria de Cristo y de su gloria de Cristo y de su gloria. Gracias.